Escapémonos en Nueva York Ambo nos gusta jugar con fuego Una amistad peligrosa Sabes que lo nuestro es otra cosa Escapémonos en Nueva York Ambo nos gusta jugar con fuego Una amistad peligrosa Sabes que lo nuestro es otra cosa Me llama y me dice Yo me quedo contigo Le gusta de más la velocidad Se quiere quedar en casa Yo tranquilo la recibo Yo tranquilo la recibo Contigo me siento Contigo me siento dope Me eleva la nota como la moña Que me manda un pan a ver en California Después que la beso todo es historia Te deja pensando y en paranoia De lejos me siento en sintonía Esta hot, esa ya le fuego Así que hablamos luego Escapemos de nuevo a mi habitación Escapémonos en Nueva York Que el tiempo solo corre Luego a mi no me llores Si juegas, te juego Si quieres, te quiero Fuego, juego, soy fuego Escapémonos de nuevo Ambos nos gusta jugar con fuego Una amistad peligrosa Sabes que lo nuestro es otra cosa Escapémonos de nuevo Escapémonos Que el tiempo solo corre Luego a mi no me llores De la Pobla De Trinity De Haque Music